¿Qué es la destitución del poder constitucional? ¿Qué es la destitución del poder constitucional? Por medio de un golpe de Estado. Siempre en América se ha hecho a través de militares con armas. Entonces podemos poner, no dos, podemos tener muchos ejemplos en que las cosas han terminado mal, han terminado bien y tú puedes coger Fidel Castro, Bajo de la Montaña, Fulgencio Batista, Trujillo, Concepción. Dejo de Estado, Balaguer. Rojas Pinilla, Pérez Jiménez, Pinochet, los diez golpes de Perú y Ecuador, Panamá, Perón. Pero el paralelismo entre el golpe que destituyó a Pérez Jiménez y el golpe que destituyó a Caldera Fuego o a Carlos Andrés Pérez. Es decir, la arrasaba Venezuela. Y Hugo Chávez. Diferencias, José. En Venezuela se han dado muchos golpes de Estado como en cualquier país de América Latina que se respete, que exista. El golpe de Estado es un recurso en América Latina altamente socorrido. Pero en Venezuela está pasando lo siguiente. Cualquier general ladrón que cruza para Colombia o para acá, con unos cuartos de 20 vagabunderías, se convierte en un líder, pretende convertirse en un líder. Y se baraja como una posibilidad. Y se habla de ello como ejemplo. No es fácil encontrar en Venezuela generales que puedan asumir la responsabilidad que se le está demandando. Porque todos están muy comprometidos, casi todos muy comprometidos con una situación de corrupción y de crímenes que no es verdad que tenga por qué amnistiarse simplemente porque se cambie de bando. Teniendo a los venezolanos como tienen un ejemplo histórico muy valioso, Wolfgang Larrasabal era el jefe de la marina en Venezuela y fue el que le dio el puntillazo a Pérez Jiménez y lo sacó del poder. Formó una junta militar, convocó a elecciones, fue a elecciones, se pondró dos veces, perdió las dos veces, fue senador y murió un 27 de febrero precisamente siendo hijo de dominicano. Pero era hijo, era sobrino de un Carlos Larrasabal blanco, que vivía aquí, vivió en Chile a Venezuela y esa familia murió tranquilito. Un 27 de febrero de más, tranquilito en su casa, sin reclamar mayores cosas. ¿Y él fue que hizo las elecciones? No, la junta convocó a elecciones y él fue candidato de tres partidos, entre ellos el partido comunista. ¿Y perdió? Y perdió, sencillamente perdió. ¿Qué? ¿Y qué? Y se postuló otra vez, entonces, y ahí los votos fueron todavía menos. Se replegó. Pero no hay necesidad de estar amnistiando vagabundo. O sea, se está haciendo un sorteo de bandidos, de delincuentes. Una cosa es creer en un régimen y cometer los errores normales que se cometen, que se suscriben normalmente con un régimen. Y otra cosa es hacer los errores. Ahora, muy bien, esa es teoría. Ahora, práctica, José. Salir sin escándalo, sin sangre, sin un juicio constante, sin un Nuremberg, una pendejada de esas, de el chavismo en Venezuela o terminar el proceso de democratización de Cuba. ¿Tú aceptarías la idea de pactar que se vayan para su casa tranquilos, sin persecución, si ellos aceptan entregar el poder, como una salida a la paz, que es más importante que 10 años de prisión para Maduro? ¿O la impunidad es lo más importante? Mira, no es un problema de discutir la impunidad. No es ese el problema. No me está sacando de sitio. No es para salir de los dos problemas que tenemos. Bueno, lo que yo planteo hoy es el recuerdo de la raza bala. ¿Por qué en Venezuela no se recuerda un ejemplo que es de ellos? Pero que esa clase de desaparecido no tiene una raza bala, tú lo dijiste ahora mismo, tú no tienes un material, una materia prima de las Fuerzas Armadas de Venezuela que piensen como él. Pero aquí apareció un Fernández Domínguez, hijo de Lugo Vino, que jugó un papel importantísimo en la conducción del país hacia la democracia. Y hasta un camaño. Y luego un camaño. Pero los que estamos frente a ladrones impúdicos. O sea, se han robado a Venezuela. Han hecho pobre un país rico. Eso no tiene perdón de Dios, ni de nadie. Hay generales limpios ahí, probablemente. No todo el mundo se embarran en esa porquería. La gente tiene noción de lo que son las cosas. Pero me extraña mucho en el debate sobre Venezuela que está en todo lo periódico del mundo. O sea, no es un problema que se está discutiendo dentro de Venezuela. Toda la prensa del mundo está llena de opiniones. La ausencia de un recuerdo sobre huérfano en la sábana. ¿Qué es un recuerdo de allá? Probablemente hay otros de América Latina. Está pensando como venezolano, como latinoamericano, como un ciudadano que quiere lo mejor para un gran país. Que no, como tú dices, ni pagando te hubiera logrado llevar a Venezuela donde está. Pero, pero, el asunto es qué pasa en Venezuela, qué busca Rusia, qué busca China y qué busca Estados Unidos en Venezuela y hasta en Siria. Ellos están buscando el bienestar de esos pueblos. Ninguno de los dos. Estados Unidos, no. Todos esos son espasmos imperialistas. De los dos. De los tres. De los tres. De los tres, pues son tres ahora. Incluyeme a China. ¿Usted cree que la visita de un segundo vicepresidente de China a la República Dominicana dos o tres días después de una llamada de atención de Donald Trump al presidente dominicano es una coincidencia? No. Vamos a darle seguimiento a los acuerdos. Que hombre estaba en Uruguay. Con un avión. Que hombre estaba en Uruguay. Estaba en Unciado aquí. Es más, la cancilla y ella mandó un vice. Un encargado de escritorio ahí, un oficial mayor a recibirlo en la gran puesta. No estaba listo. No se dieron cuenta de lo que venía. Pero un problema de interés. Es el número dos de China. Es el número dos de China. Pero lo peor que ha hecho ese señor, el inmaduro, hay un factor de inmadurez. Lo peor que ha hecho ese señor es empujando a los americanos a justo título, porque mucho tiempo tienen injerencia ya, ha dejado entrar a otros dos interesados también. Que ya no tiene nada que ver con el socialismo, ¿verdad? No, no. Ya hay uno en Bocagreso ni mucho menos. Son dos países capitalistas, igualitos con los americanos. Se va empujando por los americanos. ¿Cuál es más capitalista? Doctor, un televidente me escribe y dice, pregúntale quién era Isaías Medina Angarita. Un dictador, ¿eh? Angarita. Un dictador de Venezuela. ¿Quién era? ¿Cuál es la relación entonces? Medina Angarita, uno. Ese fue a principios del siglo. Ese fue después de Comisión de Gómez. Pero, ingeniero, ante la situación de crisis económica que tiene Venezuela, el gobierno que lo sustituya por lo menos va a tener o un año o medio año tomando medidas para normalizar esa economía. Sí, naturalmente es así. Eso es una obligación. Pero Venezuela tiene recursos suficientes para desarrollar. Más que nosotros. Nosotros podemos crecer al 6%, como dice el gobernador, de manera sostenida. ¿Y Venezuela no? Bueno. Eso depende de cómo se gobierne, cómo se estructura el poder. Pero si es para robar, no. Para eso no alcanza. Para eso no va. Ni Venezuela va, evidentemente. Porque podía, en Venezuela, se llegó a, en un año de grosería en la vida llamada democrática, a importar en whisky el dinero en whisky, por la aduana, no hablamos del que entraba sin aduana, más dinero que el que la República Dominicana pagó ese año por todo su consumo petrolero, cuando dependíamos totalmente del petróleo. O sea, lo que le pagaba la República Dominicana de Venezuela por petróleo, se lo consumían ellos en whisky. O sea, hasta esa locura se llegó, pero uno se pasó hambre. Eso era aberrante, ridículo. El dame dos. El dame dos. El dame dos, el dame dos, el que nos tomaba un whisky menor de edad. El de 18 años en adelante. El envejecimiento. Bien. José, para nosotros terminar, ¿tú apoyarías o verías bien que, como Debrecht instaló aquí en la isla, en la media isla de Santo Domingo, un centro de operaciones de sobornos que por lo menos los tres presidentes, los tres, si no sean, aunque no fueran sometidos, debieron de escucharse en los tribunales dominicanos? Pero es que los tribunales dominicanos no quieren escuchar a nadie. Lo que no se quiere es escuchar. Lo que se dijo desde el principio que se sometió el encauzamiento de esas personas que se están hoy conociendo el juicio es que estaba viciado de nulidad. Y cada paso que se da demuestra que hacia allá se camina. Ese sometimiento no tiene fundamento. Y si tú ocultas personas que son secundarias, ¿cómo tú vas a causar o a discutir con personas que son principales? Eso está oculto, eso ya está sepultado. El único país de América Latina que no tiene un condenado es este. Y tiene un proceso viciado de nulidad de un principio en curso. Ni Estados Unidos. Bueno, ni Estados Unidos. Estados Unidos no hizo ni siquiera seña. Porque hubo un acuerdo. Cuba tampoco. Aquí hubo un acuerdo también. Pero es que tú no puedes acordar por encima de la ley. ¿Quién autoriza acordar por encima de la ley? Por lo menos la constitución dominicana no lo permite. Marcelo, ¿está suelto? No, preso domiciliario. ¿Cómo se llama eso? Forma de libertad. Carlos, ¿qué tú querías preguntar? La soga larga. Que estábamos hablando de método de supervisión, es decir, de cuantificar si realmente una obra se llevó todos los materiales que se pidieron para construirla a raíz de una percepción que uno tiene de que en algunos sitios se construyó alguna obra estatal y como que repollaron dos o tres obritas pequeñas particulares que pueden haber sido hechas con recortes. Entonces yo le pregunto ¿cómo se audita una obra de infraestructura y qué papel tiene una coordinadora? Porque una supervisora porque yo veo que en obras estatales siempre contratan y que salen la nómina y que el supervisor de la obra es fulano y tal pero ¿qué es lo que supervisa y cómo contribuye eso al uso óptimo de los materiales de construcción? Normalmente obra pública tiene dos tareas dos tareas fundamentales evaluar y aceptar todo tipo de construcción privada o pública en cuanto a su contenido técnico y a las reglamentaciones y a la vez supervisar naturalmente con el crecimiento de la economía de la construcción de la vida nacional se ha ido delegando funciones consecuencia se contrata supervisores normalmente bajo licitación debería ser no ha sido tan riguroso eso sino que aceptan dos o tres sabios de la antigua Grecia que coinciste con nosotros que son los supervisores designados para todo bien ese es un tema que está pendiente en cuanto a la ley de contrataciones pero no viene al caso el hecho es que se comprometieron a supervisar varias compañías que existen de supervisión nadie ha mencionado esas compañías en ningún momento cuando se habla de su responsabilidad porque si tú cobras para cumplir una función tú debes rendir cuentas de esa función la supervisión de la supervisión es más auxiliar la justicia en la investigación ahí por ejemplo están saliendo algunas cosas de educación ahora de escuelas que cortaron tanto las escuelas que cortaron tanto ese problema de la escuela comenzó primero con la utilización de un diseño de escuelas ya caducos es más la propia educación había hecho concursos se habían premiado y reconocido arquitectos importantes del país que habían creado un modelo de escuela diferente no se ha construido una con ese modelo se han construido cientos con el modelo viejo balaguerita cuyos planos se compran en una en una fotocopiadora de la avenida Tiradentes tú quieres construir en educación no te entregan los planos tú vas a la avenida Tiradentes y compras los planos Carlos José nosotros tenemos un ingeniero amigo que estaba hoy fijado para tratar un tema específico de un concurso y resulta que él es autor de una obra que tiene que ver con esas regulaciones que tú estás mencionando y que pregunta Carlos pero también tienen que ver con las licitaciones sobre construcciones y ayer me decía algo que tú has dicho mucho y que yo no lo he visto nunca claro que tú puedes coger una obra sin importar la época en que fue construida y evaluar la obra y decir mira eso costó tanto en esa época porque hay parámetros moneda que se yo que y eso ocurre porque tenemos una queja muy a menudo aquí de que generalmente una persona no puede vender una propiedad porque le piden unos planos aprobados de la época y a veces hay ingenieros que construyeron hace 50 años y ahora quieren hacer un estudio de suelo de ese edificio entonces él nunca entendió